Llegó el momento de presentarles a la nueva RAV4 2019 de Toyota, la SUV más vendida del Perú. Han transcurrido 25 años del ingreso de la primera generación de la RAV4 en el año 1994. Y ahora Toyota nos presenta la quinta generación que viene en tres versiones que marcarán el futuro del segmento, ya que nos presenta la primera SUV híbrida en su categoría en ser comercializada en nuestro país. Toyota sí que tuvo muy bien jugadas sus cartas al presentarnos no una, sino tres versiones que vienen dispuestas a todo. Para tenerlo más claro, los tres modelos que trae la RAV4 son Luxury, Adventure y la híbrida. Así que no te despegues que aquí veremos los detalles más importantes de cada una. Pero antes es necesario señalar el diseño de la RAV4 2019, que está inspirado en octóbonos, lo que le da la imagen de audacia y refinamiento. Esta nueva SUV es más amplia y más alta, midiendo alrededor de 1,70 m de alto y 1,90 m de ancho. Sus llantas de igual manera son más grandes, con aire de versión de 18 pulgadas para la versión híbrida y de 17 para la versión Luxury y Adventure. Ahora sí, vamos al detalle de estas tres versiones con las que Toyota está marcando un gran diferencial en relación a sus rivales. La versión Luxury, posee un motor de 2 litros que entrega 170 caballos de potencia y 20.7 de torque con una caja CVT y una mecánica de 6 velocidades. Posee nuevos faros LED con DRL, el freno de mano electrónico, el cargador inalámbrico, la maletera con cierre electrónico. Versión híbrida, posee un motor 2.5 litros que junto con el motor eléctrico produce 217.5 caballos de potencia y 220 Nm de torque con caja CVT que combina el trabajo de un motor a gasolina con un motor eléctrico, generando una buena respuesta de arranque y un desplazamiento que ahorra combustible y genera menos emisiones de CO2. Con el ingreso de la nueva RAV4, vemos a un Toyota que continúa a paso firme con el objetivo de llegar al 2025 con todo su line-up en versión híbrida y vemos que va por buen camino, aunque todavía en nuestro país el tema híbrido para muchos no está muy claro a pesar de sus innumerables beneficios. Finalmente la versión Adventure, que presenta nada más y nada menos que un motor 2.5 litros con 204 caballos de potencia y 24.7 de torque con una transmisión automática de 8 velocidades presentando tecnología de última generación en la que destaca el nuevo sistema de Toyota Safety Sense que cuenta con control de velocidad crucero adaptativo, donde la velocidad de nuestro vehículo se adapta a la velocidad de otro auto para mantener nuestra distancia con el fin de evitar choques. Sistemas de precolisión que se activa cuando el radar de la RAV4 detecta otro vehículo. Automáticamente se activa una alerta sonora y se aplica fuerza a los frenos. Sistemas de alerta de cambio de carril que nos avisará cuando estemos invadiendo el carril contrario. Y sistema de luces altas automáticas que gradúan la intensidad de nuestros faros en la carretera con el fin de no cegar a los conductores que vienen en dirección contraria. Esta versión además cuenta con una pantalla multi-información de 7 pulgadas y un soundproof panorámico entre otras características propias de los sistemas de seguridad de innovación de Toyota. Otro detalle interesante es que desde la versión de entrada, la RAV4 trae nada más y nada menos que 7 airbags. Algo poco visto en la categoría. Felicitaciones, por eso Toyota. Por último, los precios. De acuerdo a la versión van desde $28.490. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de alerta para enterarte de los nuevos videos y las novedades del mundo de los fierros. Muy pronto realizaremos el test drive de la RAV4. Déjanos tu comentario en la parte de abajo y coméntanos qué versión de las 3 quieres que probemos. Hasta la próxima.